Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo que hace mucho tiempo que quería hacer y me parece súper necesario y más ahora que estoy a esto de empezar los exámenes o sea, estoy ya en modo pánico total y es el vídeo de cómo este año estoy intentando ser más optimista Yo he sido una persona que tampoco es que sea negativa o pesimista pero sí que es verdad que tenía tendencias a no ver el lado bueno de las cosas, digamos y mi propósito de año nuevo fue intentar cambiar esto intentar controlar un poco más mi estrés, la ansiedad que me causaba sobre todo el tema de los estudios y aprender a pues simplemente ver el lado bueno de las cosas para esto he hecho dos cosas o sea, simplemente haciendo estas dos cosas he notado un cambio brutal la primera de las cosas he de confesar que no la he estado haciendo mucho últimamente y es una pena porque es muy importante pero no he tenido tiempo no he tenido tiempo, me da rabia, es verdad, lo estoy notando que lo he dejado de hacer y me gustaría volver a retomarlo y consiste en mimarnos mimarnos a otro nivel mimarnos la piel mimarnos el pelo mimarnos la cara y mimarnos por dentro es decir, cuidar nuestra salud así, de forma externa podríamos decir, ¿no? comer bien cuidarnos la piel y cuidarnos el pelo yo tampoco es que me eche aquí 53.000 mascarillas al día pero lo que sí que intentaba hacer sobre todo es, por ejemplo, el momento de la ducha es un momento de relax total para mí que me lo dedico solo a mí y voy a tardar el tiempo que tarde y vamos, voy a invertir todo lo que haga falta en exfoliarme luego ponerme mis cremas luego la mascarilla para el pelo luego, pues esto, la verdad es que lo he estado intentando hacer hasta hace poquito bueno, hasta que he empezado las prácticas lo he estado haciendo y la verdad es que me ha ido muy bien te sube muchísimo la autoestima acabas con muchísima más energía porque te ves bien y te sientes bien y la verdad es que motiva muchísimo eso también lo empecé a hacer a raíz de que cuando empezamos el año fui a la peluquería a cortarme el pelo y la peluquera alucinó alucinó porque tengo un montonazo de baby hair, diríamos de pelos súper cortitos que me están como naciendo por todos lados eso pensaba yo que me estaban naciendo en realidad no son pelos que me estén naciendo sino pelos que se me han roto es decir tenía el pelo tan, tan, tan dañado que básicamente la cantidad de pelo que tengo aquí abajo es una tercera parte de la que tengo aquí arriba es decir por el camino todos se me van rompiendo vamos que tengo el pelo escalado sin que me lo haya escalado ¿sabéis? y yo cuando la peluquera me dijo esto dije uy tengo que hacer algo para remediarlo porque además ya se me cae muchísimo de por sí y pues tampoco no quiero quedarme prematuramente calga así que bueno esta es la primera cosa que he estado intentando hacer que me ha funcionado mucho sí que se lo ha hecho últimamente pues la he dejado un pelín de lado pero en cuanto pueda lo volveré a retomar y la segunda cosa que he hecho es sinceramente la más importante aunque esto no le quita tampoco importancia a la primera y consiste en que muchas veces al final del día cuando estamos hablando mientras cenamos con nuestra familia o con hablamos con un amigo o con nuestra pareja o con nuestros padres o con nuestros hermanos o quien sea le decimos jope pues hoy tío iba en el coche y un tío se me ha cruzado por delante que casi que casi nos chocamos o jope es que estoy súper cansada porque me pasa esto y me pasa aquello y es como que al final del día tenemos tendencia a recordar lo malo del día porque es lo que contamos a nuestros amigos o a nuestros padres o a quien sea y yo intenté hacer el ejercicio de cada día al final del día antes de irme a dormir escribir tres cosas buenas que me hubieran pasado ese día hay días que esas cosas eran muy chorra como por ejemplo he comido yo que sé salmón que me gusta mucho pues por haber comido salmón pues ya lo consideraba una cosa buena o había días pues que realmente me pasaban cosas súper buenas y que quería escribir por ejemplo un día encontré un aparcamiento muy bueno porque una chica justo estaba saliendo y la chica fue tan amable que el ticket que ella había puesto aún le sobraban unos 20 minutos y bajó del coche y me dio su ticket y me dijo toma acabalo de aprovechar tú esto pues fue una cosa súper buena que me pasó a mí aquel día y me motivó mucho entonces el hecho de al final del día escribir o ya no escribir simplemente pensar en tres cosas buenas que te han pasado durante el día te hacen que al final ves ese día como un día bueno aunque tal vez no ha sido tan bueno pero simplemente al recordar solo las cosas buenas al día siguiente te levantas y piensas ostras pues ayer mira te vuelves a acordar y dices me pasó esto pues a ver hoy que me pasa y este ejercicio lo he estado haciendo pues ya os digo desde enero y me ha ido muy 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 bien bueno solo con deciros que el título de mi última semana de exámenes era mi semana de exámenes más pasota porque realmente he estado tranquila he estado intentando aprender he hecho he hecho un cambio de chip muy grande y esto a ver también es muy importante no porque vayáis a aplicar estos trucos ya mágicamente vais a ser las personas más optimistas y más felices del mundo pero sí que la verdad es que yo creo que ayudan muchísimo aunque también sea necesario un poco este cambio de chip no este decir bueno vamos a intentar buscar el lado bueno de las cosas que en realidad consiste en que al principio de forzarnos a tener que escribir cada día eso al final será un ejercicio que haremos sin darnos cuenta y cuando hablemos con nuestros amigos o familiares con quien sea les diremos las cosas buenas en lugar de las malas al final del día y eso yo creo que simplemente cambia nos cambia enteros y hace que seamos muchísimo más optimistas o que simplemente bueno pues veamos que todas las monedas tienen dos caras y depende totalmente de nosotros decidir con qué cara nos quedamos bueno esto es todo lo que quería deciros por el vídeo de hoy sé que ha sido cortito pero tampoco me da la vida para más ya lo siento pero sí que es una cosa muy importante que quería compartir con vosotros sobre todo para motivaros si estáis en un momento de bajón si estáis con exámenes si tenéis algún problema familiar algún problema de salud cualquier cosa forzaos un poco durante un tiempo a hacer estos ejercicios y al final los haréis de forma monótona y automática y veréis que realmente se nota el cambio y bueno aquí me despido ya sí que sí un beso enorme y hasta la semana que viene adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.